...deficiencia para dar una mejor vida, ¿por qué se ha metido en un tinglao como este? Pues mira, nos hemos metido en un tinglao como este porque el tema de sociosanitario, de atención a la dependencia y tal, está cambiando desgraciadamente. O sea, los ingresos cada vez son más... bueno, más bajos. La ley de la dependencia está como está, o sea, que el Gobierno Central le pegó el tajo el primer año que llegó, dijo que en el 2015 lo iba a abrir y todavía eso está parado. Las autonomías también están como están. Entonces, quien no mira el futuro, difícilmente lo tiene permanecer en un...